Bienvenidos a Sexte FCB Ismael, el canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las declaraciones de Julián Álvarez tras proclamarse campeón de la Champions League el pasado sábado, siguen dando mucho que hablar. El delantero argentino agradeció el trato recibido por los Citizens, pero dejó su futuro en el aire. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al Manchester City informa que Julián Álvarez ya tiene decidido al 100% abandonar Manchester en este mismo verano. La misma fuente asegura que la araña no quiere ser suplente y pondrá rumbo a Barcelona en el próximo mes de julio, para jugar cedido al menos un año, ya que el club blaugrana querrá ejercer la opción de compra en el verano del 2024. Y la misma fuente va a más. Afirma que Julián Álvarez fue aconsejado por Messi para elegir el Barcelona y no el Real Madrid, entre otros clubes, por su manera de jugar, que pega más con el ADN Barça. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.